Hola a todos ustedes, ¿qué haces todo? Bienvenidos a un vídeo en el cual ya después de por fin tener el capítulo de Outer Code de este mes en castellano o digamos subtitulado al castellano, que muchas gracias a Populaccio8 por subtitularlo porque yo creo que es algo necesario para entender realmente lo que están diciendo pues vamos a hacer un análisis y también digamos la teoría de lo que va a ocurrir, ¿vale? La verdad es que es más que interesante, es más que interesante lo que han dicho en este capítulo y por eso vamos a analizarlo poco a poco Bueno chicos, ya sabéis que esta historia 3 comienza en la Royal, o tiene lugar en la Royal Academy en la cual pues de primeras podemos ver a Sanford y a King, que ya lo comenté en el anterior vídeo, andando, ¿vale? Lo que están diciendo es que se tardó mucho en decidir las fases preliminares y están hablando de que han enviado un nuevo director no sé si están refiriendo a un nuevo director de la Junta de Fútbol o de la Royal y bueno, llegan a la sala, que ya sabéis esta sala que están todos los de la Royal Lo que me parece curioso es el patrocinador, ¿vale? Ahora hablaremos del patrocinador porque ya sabéis que en esta serie hay patrocinadores y me parece curioso, ¿vale? Y bueno, llegan a esta sala y se encuentran con la Royal, con los compañeros de la Royal y bueno, después aparece Caleb Stone en esa misma sala y se confirma que va a ser jugador de la Royal Academy, ¿vale? Se presenta formalmente y tal y bueno, tiene su personalidad de siempre, la verdad es que eso mola, que no cambie pero tiene un diseño mucho mejor, ya sabéis como es esto También se confirma que David Sanford es el capitán, es decir, que no está Jude y bueno, también creo que está confirmado que Jude no va a estar en la Royal, no sabemos dónde va a estar pero ya se verá dónde está, o sea, es que no se sabe, pero bueno Y bueno, después aparece Ray Dark, que yo creo que es un personaje que está muy infravalorado y que a mí me encanta como personaje porque es el que realmente le da ese toque a Inazuma y bueno, es que incluso el propio Caleb se asusta al ver a Ray Dark, ¿no? Es como que impone, impone mucho Ray Dark y todo el equipo se queda como Dios, este tío que hace aquí Y bueno, en este momento es cuando ya se confirma que Caleb, como os digo, va a ser jugador de la Royal y también tiene, digamos, un plan para ganar el Full Frontier de este año, ¿vale? También se confirma que va a ser el entrenador de la Royal y por lo tanto, pues, lógicamente, ha vuelto después de lo que ocurrió con el Zeus, supuestamente o sea, que es un poco raro También hablan de una especie de programa Ares que eso tiene que ver con el título de la saga y yo creo que va a tener mucha importancia porque es que daos cuenta de que Ray Dark va a tener mucho que ver También nos podemos fijar en que el escudo de la Royal Academy no es el escudo de la Royal que teníamos en la primera trilogía, en la trilogía original sino que tenemos el escudo de Inazuma Eleven Go, de la Royal de Inazuma Eleven Go y esto, atención, porque, no sé, es un detalle que puede ser interesante Bueno, parece que el equipo no se cree muy bien en esto de que sea el nuevo entrenador porque después de lo que pasó con el Zeus y tal pues es lógico que no se fíe en nada, ¿no? Pero la verdad es que Ray Dark yo creo que tiene un plan al menos eso da a entender en el capítulo que tiene un plan para ganar el Full Frontier y bueno, de momento les dice que no pueden ganar a la Seishou que es la academia de esta Seishou, que es la del Ryosuke que es que dicen que no la pueden ganar, ¿no? Que dice Ray Dark que no tienen el nivel suficiente para ganarles y que tiene un plan para ganar el Full Frontier entonces tienen que seguir sus instrucciones Efectivamente, el objetivo de Ray Dark es ganar el Full Frontier y para eso ha llamado o ha convocado a su equipo a Nathan Ya sabéis que Nathan está en la Royal y madre mía, eso sí que es épico Eso sí que es épico y la verdad es que se sorprende mucho, ¿no? Los jugadores se sorprenden mucho de la Royal y Nathan, pues, ya sabéis cómo es esta nueva saga con Nathan que es un capullo y eso me mola y bueno, parece que todo forma parte del plan de Ray Dark y al final de esto, cuando ya aparece Nathan les habla de algo que se llama el ciclo imperial o el Imperial Circle, ¿vale? Esto del Imperial Circle, ahora hablaremos de lo que puede ser pero madre mía, chicos este es el capítulo así un poco resumido y es que, o sea, es un análisis, ¿vale? Esto es el análisis del capítulo y me ha encantado, me ha encantado porque es que han dejado muchas incógnitas y mucha, mucha expectativa y me encanta Bien, chicos, como os he dicho durante el análisis tenemos una Royal Academy de nuevo con Ray Dark, ¿vale? Ya sabéis que eso del Zeus que les abandonó y luego, pues, hicieron la Redux en la línea original pero aquí no va a ser eso, ¿vale? Aquí no van a estar con la Royal Academy Redux sino que van a tener este equipo una Royal, digamos, nueva mucho mejor, la verdad porque tienen a Nathan y a... y a Caleb y a Sanford y a King o sea, es que esos cuatro yo creo que van a ser mortales y sin duda, yo creo que Ray Dark que es un tipo muy listo tiene algún plan, tiene algún plan clarísimamente porque es que, o sea, ha convocado a Nathan por algo, ¿vale? Nathan le tiene ahí como, digamos como si fuera el nuevo Jude y creo que hay gente que cree que Nathan no va a jugar que va a ser como un... una persona que va a estar ahí al lado de Dark siempre y analizando va a ser como una especie de entrenador de segundo entrenador, ¿no? que va a estar ahí pero no va a jugar y hasta qué punto esto no es cierto, chicos porque sí es cierto que puede que Nathan no juegue todos los partidos, ¿vale? pero está claro que van a jugar que va a jugar algún partido porque no van a desperdiciar o sea, es decir, los creadores de la serie Level 5 o quien esté detrás de todo esto no van a desperdiciar la oportunidad de poner a Nathan en la Royal con Caleb y con Sanford y con King porque es que no lo van a hacer eso es lo primero y lo segundo, si nos fijamos en las palabras de Ray Dark yo creo que tiene un plan y ese plan es, entre otras cosas tener a Nathan como unas en la manga es decir, si él ve que hay problemas para ganar un partido probablemente contra la Seiso lo van a pasar mal si se cruzan, claro es que, o sea, lo va a sacar va a sacar a Nathan porque Nathan es un buen jugador, ¿no? o sea, es un, digamos yo creo que va a ser el as en la manga de Ray Dark para ganar los partidos en el caso de que vea que no puede ganar lo va a sacar y seguramente también lo saque contra el Raimon y contra la Seiso así que, bueno la verdad es que eso por un lado después nos tenemos que fijar en el escudo de la Royal Academy que como he dicho es el de Inazuma Eleven Go el escudo de la Royal Academy de Inazuma Eleven Go y eso es como a ver, ¿qué está pasando aquí? es que Ray Dark ya sé que dije que es posible que la línea temporal de Ares se creara cuando viajara Canon cuando viajó Canon a este momento y los ogros pero es que yo creo que va a ser Dark yo creo que va a ser Ray Dark el que lo ha liado tanto, ¿vale? sigo pensando que es Canon el que lo crea porque es mucha coincidencia y es la única pista que tenemos pero yo creo que Dark está haciendo alguna liada por ahí en el tiempo y no sé la verdad es que con Galaxy se quedó un poco aniconita de que fue de él y no sé qué no sé, o sea es que realmente Ray Dark como os digo es un personaje que a mí me parece muy importante que tiene muy poca importancia o sea, tiene muy poco muy poco se le valora poco para lo importante que es para Inazuma Eleven porque es que ese es el que es el que da ese toque de que es Inazuma Eleven de que hay algo curioso ahí detrás, algo no sé, no sé si lo explico otra cosa curiosa que he visto en el capítulo es el gesto que hacen los jugadores de la Royal Academy cuando digamos hacen el saludo formal o el saludo no sé, cuando entra alguien importante pues hacen ese saludo cuando entran por ejemplo Sanford y Gin que bueno, Sanford al ser el capitán pues tiene que hacer como esa reverencia, ¿vale? que me recuerda mucho a la pose que hace Mark en la mano mágica no sé si os habéis fijado que es que la pose la misma y de hecho Caleb también la hace y ahí se puede ver mucho mejor que es la misma pose prácticamente y yo creo a ver, no voy a confirmar nada pero creo que la mano mágica fíjate lo que te digo, ¿eh? es que, madre mía me estoy dando aquí no sé mira, da igual, lo voy a decir yo creo que King va a tener una mano mágica pero diferente yo creo que va a ser una mano mágica rediseñada o con más potencia o otra cosa para decir esto me baso en que la Royal Academy fue destrozada por el Zeus que bueno en el manga especialmente se puede ver como el propio Byron Love destroza a King destroza a King, ¿vale? con la sabiduría divina y bueno en el manga no existe la mano mágica pero yo creo que va a tener que ver porque justamente esa relación entre el Zeus la Royal y la mano mágica pues es interesante, ¿vale? no lo perdamos de vista a lo mejor simplemente se queda en un saludo, ¿vale? en un saludo en una reverencia así en plan que se parece mucho pero es que se parece muchísimo después el patrocinador de la Royal se llama Kido y bueno Kido con U al final es el personaje que nosotros conocemos como Yud entonces yo no sé si es que Yud va a tener algo que ver con la Royal o va a ser el patrocinador de la Royal, ¿vale? el que damos proporciona dinero a la Royal no creo, ¿vale? yo creo que Yud va a estar en otro equipo pero bueno esa coincidencia es curiosa y bueno ahora vamos a hablar finalmente de lo que dice al final del capítulo Nazan, ¿vale? algo que llama el ciclo imperial o imperial cycle, ¿vale? esto pueden ser varias cosas, ¿vale? puede ser una super técnica que yo creo que es lo menos probable pero podría ser que fuera una super técnica combinada puede que sea una formación es decir una formación de, bueno de fútbol ya me entendéis digamos que podría también ser una super táctica, ¿vale? ya sabéis las super tácticas surgieron en el Summer Event 3 es decir que surgieron en el Mundial y bueno aquí en principio no había super tácticas pero a lo mejor yo que sé inventan la primera super táctica de la historia y no sé puede que sea una super táctica o puede que se trate de un sistema de entrenamiento que ha preparado Nazan con Rally Dark para el equipo de la Royal para prepararse para el fútbol frontier en cualquier caso ya veremos qué significa esto puede que sea una misión o puede que sea una super técnica no sabemos lo que es, ¿vale? pero yo creo que va a ser fíjate una super táctica o una super técnica una de esas dos cosas pero realmente no sé no sé por qué tampoco nos dan ninguna pista más y ahí se acaba el capítulo o sea, ahí se acaba el capítulo y bueno chicos creo que no me dejo nada y si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like un comentario suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo y nos vemos más minutos en la próxima ¡Adiós!